Hola amigos, por aquí Raquel, gusto saludarles. Hoy en Tinec traemos para ustedes el unboxing de nuestra máquina 8 en 1 versión 2020. Amigos, esta es la caja de nuestro combo 8 en 1 29x38 versión 2020, listo para este unboxing. Acompáñanos para conocer sus características de este combo ideal para quienes quieren comenzar su negocio. Amigos, estamos listos para hacer nuestro unboxing de nuestra 8 en 1. Lo primero que vemos aquí es la caja que contiene nuestra Mopress de estación y nuestra estación aparte. Estas dos cajetas que están acá son solo de embalaje, estas se retiran. Entonces procedemos a abrir aquí. Y aquí están nuestras Mopress. Las voy a ir sacando y luego las voy a armar para que las veamos una vez afuera a detalle cada cosa. Luego de eso tenemos otra cajeta donde están nuestras resistencias. Aquí tenemos el pad para platos, el adaptador para las gorras, estos tornillitos que trae aquí son para hacer una adaptación para la resistencia de lapiceros o plumas que no la trae el combo 8 en 1, pero es compatible. Estas son las resistencias circulares, aquí están las resistencias cónicas y las resistencias de 750 ml. Vamos a continuar. Ok, entonces vamos a develar la última parte del unboxing. Acá es la resistencia. Y entonces acá tenemos la prensa con su controlador, ya esta es la última parte. Y otra parte del accesorio de gorras. Entonces voy a armar todo esto y les muestro los detalles de nuestra máquina 8 en 1. Amigos, ya tenemos entonces aquí nuestro combo afuera de su caja. Vamos entonces a comentarles algunas características técnicas. Voltios, voltaje, el más comercializado es 110 voltios, pero vendemos también de 220 voltios, sobre todo para los países del sur de América. Ella trabaja en grados centígrados y Fahrenheit, más adelante les voy a mostrar cómo hacer el cambio. En centígrados hasta 250 grados, en Fahrenheit hasta 482 grados. El rango de tiempo es de 0 a 400 grados. Las resistencias y accesorios que le acompañan. La plancha plana, prensa plana, de 29 por 38, donde se pueden sublimar infinidad de blancs, textiles, planos, mousepads, carteritas, stitchers, muchísimas cosas. Trae para platos, trae para gorras y adicionalmente sirve, o se le puede adaptar, que no lo trae, pero es compatible. Es posible esta resistencia de plumas o bolígrafo, que de igual manera se le pueden solicitar a cualquiera de nuestros distribuidores. Y se compra aparte y se puede complementar el combo. Y aquí mismo también se ensambla entonces la resistencia para gorras. Esto en cuanto a este ensamble de por aquí. En cuanto a la estación de tazas, que es esto que trabaja por aquí aparte, con el sencillo paso de conectar este cable a nuestro controlador, tenemos entonces la Mopress, que viene con 5 resistencias básicas. Tenemos 2 cilíndricas de 9 ó 8 onzas y de 11 onzas. La de 750 ml, que es esta grande para ya termos más largos. Y tenemos las cónicas de 12 y 17 onzas. Y no la trae, pero al igual que la de bolígrafos y plumas, se puede complementar. Tenemos la de 3 onzas o la de shot tequilero, que también se puede pedir a cualquiera de nuestros distribuidores. Realmente la mejora o el cambio que tuvo este modelo, esta versión 2020, es en nuestro controlador. Y esto lo vamos a ver más adelante. Continuamos conociendo nuestra máquina 8 en 1 versión 2020. Ahora vamos con el controlador. Es el cambio más proveniente o la mejora que se le hizo a esta máquina. El primer cambio, o el cambio más notorio, es la disposición de los botones. Antes estaba aquí horizontal, ahora está acá. Y se sustituyó el botón Start por el botón Clear. Ya vamos a ver qué hace este botón. Encendemos nuestra máquina. Por defecto nos aparece en este panel inicial que nos muestra temperatura y tiempo. Para parametrizar es tan sencillo como un primer set. Set Heat o Set Temperatura. Está a 185 grados. Vamos a subirlo a 190, por ejemplo, para bajar. Le damos abajo y aquí arriba. Set Time o ST para parametrizar el tiempo. Está a 3 segundos. Vamos a ponerlo a 5. Y ya entonces aquí nuestra máquina estaría lista, parametrizada. Mientras esté esta lucecita, quiere decir que ella está calentando y está acercándose a los grados que le pedimos, que en este caso fue 190. En este panel inicial o panel de control inicial, podemos entonces también cambiar de centígrados a Fahrenheit si es con la temperatura con la que tú trabajas. Para eso presionamos Set por unos segundos. Y aquí ya podemos hacer el cambio. Presionamos Time y ya cambio a Fahrenheit. Presionamos Set por otros segundos. Y el cambio está hecho. Ya pudiésemos hacer la parametrización normal. Volvemos al panel inicial y vamos a volver entonces a nuestro centígrados. Ella entonces se está acercando a los 190 grados. Otra cosa que tiene este controlador es el contador, que en este caso está en 1. Para el ejercicio podemos comenzar el contador ya sea bajando la palanca, si estamos con la plancha plana o si tenemos conectado a la Mock Press y o con el botón Time. Ahí paramos entonces el contador y si queremos volver a reiniciarlo, presionamos Clear por unos segundos. Listo amigos, aquí vemos que ya llegó a 190 grados y ella dejó entonces de calentar. Este es entonces nuestro controlador. Recuerden que tiene dos años de garantía. Amigos, hasta aquí nuestro video de hoy. Para dudas o consultas sobre dónde adquirir este y otros productos, recuerda ir a los links en nuestra descripción. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirte si no lo has hecho, comentarnos, sugerirnos y nos vemos en una próxima entrega. Adiós.